Hola, mi nombre es Rafael Pontoja, oficial de policía con el Departamento de Policía de Houston. National Night Out es una celebración que se hace cada año, durante el primer martes de octubre. Es una campaña que apoya la colaboración de la comunidad con la policía, con la meta de hacer nuestra comunidad más segura para nuestras familias. National Night Out apoya la colaboración entre vecinos y la policía, fomentando los principios de ser comunidad. La comunidad presenta una gran oportunidad para unir a los vecinos en circunstancias positivas y prepararnos para las adversidades del crimen en nuestras comunidades. Miles de vecinos se unirán para conmemorar National Night Out durante el mes de octubre en cientos y cientos de comunidades en toda el área de Houston y en el condado de Harris y comunidades aledañas. Los vecinos se unirán y organizarán fiestas en sus comunidades inmediatas, mini festivales, desfiles, asadas al aire libre y otros eventos, demostraciones de seguridad, seminarios, actividades juveniles, visitas del cuerpo de servicios de emergencia. También habrán exhibiciones y más. Este año de pandemia, exhortamos a la comunidad a tomar medidas de seguridad, de distanciamiento, máscara, desinfectante. Regresemos a las raíces de National Night Out. Enciende tus luces y conoce a tus vecinos. Esa es la esencia de National Night Out. Enciende tus focos exteriores. Sal de tu casa. Saluda a la distancia. Comprometete a llamar a la policía si ves actividades sospechosas. Mirar por el prójimo y reportar crimen. Dile adiós al crimen y a las drogas con National Night Out. ¡Gracias!